Para las festividades del 199 aniversario de la Independencia de México, el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios de Emergencia ya tienen listo el programa de seguridad para el perímetro del Centro Histórico. La finalidad es brindar la mayor seguridad posible a las familias y visitantes que se reunirán en torno al Zócalo capitalino. Desde la mañana iniciarán cortes a la vialidad sobre Avenida Juárez en el tramo de Valderas al eje central Lázaro Cárdenas. La estación Zócalo de la línea 2 del metro permanecerá cerrada los martes 15 y miércoles 16 de septiembre. Las estaciones para llegar al primer cuadro de la ciudad serán Pino Suárez y Bellas Artes, que funcionarán de manera normal. La estación Allende permanecerá abierta durante la mañana, pero en el transcurso del mediodía cerrará. Habrá siete filtros de acceso a la plancha del Zócalo en las calles de Venustiano Carranza y Palma, 20 de noviembre y Plaza de la Constitución, 16 de septiembre y Palma, Francisco y Madero y Palma, 5 de mayo y Palma, Montepío y Tacuba y Seminario Guatemala. En estos puntos de revisión, elementos del Estado Mayor Presidencial harán revisiones a fin de evitar la entrada de objetos prohibidos a través de detectores de metales y revisión física, por lo que se recomienda a quienes asistan a los festejos no llevar bebidas embriagantes, armas de cualquier tipo, explosivos, palos, envases, latas, botellas de plástico, espumas, spray, tijeras, navajas y en general cualquier objeto punzocortante el día 16 de septiembre. El desfile militar saldrá de la zona del Zócalo, recorrerá las calles 5 de mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Avenida Paseo de la Reforma hasta la Diana Casadora, por lo que estas vialidades permanecerán cerradas al tránsito vehicular.